Ahora que vivo y que me siento más relajada, más tranquila, que conozco y que puedo controlar mis emociones, mi mente, digo yo a la torre, o sea, si yo hubiera sabido esto hace veintitantos años, suta cómo me hubiera evitado problemas, sufrimientos y a lo mejor hasta esto. Hola, buenas tardes, mi nombre es Claudia López Quijada, tengo 47 años y pues les voy a platicar un poco de lo que ha sido el proceso de cáncer de mama que he estado viviendo en estos últimos tres meses. Bueno, ya tengo algunos años hacia atrás que me salen esos quistecitos como de agua, ¿no? Entonces yo cada año la mamografía, cada año la mamografía. En el 2021 fue cuando en el área del pezón que tenemos en el huequito donde te sale la leche literal, ¿no? De este, ahí como que se me hizo como que se me hizo un ratinito de carne así. Dije, o sea, un granito o algo, traigo inflamado. Recuerdo que me hice la mamografía, la vi un médico familiar y me dijo, no, no, todo está bien, todo está bien. O sea, debe ser algo inflamatorio o algún ganglio o algo. Ok, bueno, eso fue en el 2021. En el 2022, ese racimito como que se volvió a acomodar otra vez, se volvió a acomodar en su lugar. Pero ya en el año pasado, en el 2022, en lo que es en el centro, en la aurorita del pezón, como que brotó ahí como si fuera un granito. Así nomás. Entonces, igual, se inflamó y dije, pues bueno, es un granito, no pasa nada, ¿no? Todo bien, todo bien, todo bien. El año pasado, pues no me hice la mamografía, lo dejé pasar. Y ya este año, pues ya me empezó a molestar más. O sea, ya la traía desde agosto, esa bolita del año pasado, pero ya fue como que se notaba más. Era como que un granito de frijol duro, como un cuerito duro, duro, duro que traía ahí. Pero pues dije, no, pues entonces esto, pues no, no me gustó, ¿no? Dije, me la tengo que hacer. Y ya este, como en mayo, más o menos junio, yo creo que me hice la mamografía. Julio, Julio me la hice la mamografía. Y pues ahí fue donde ya este, de hecho me hicieron dos, porque esa bolita no la detectaba la mamografía, ¿no? Como estaba en el pezón, o sea, había algo raro ahí que la radióloga me dijo, de la que me hizo la mamografía. ¿Sabes qué? Es que está raro, pero traes esa bola ahí, o sea, ¿cómo? Pues, o sea, ¿cómo no va a detectar esto? Y pues ya fue cuando me sugirieron hacerme la bióxida en este año. Pues ya, esperé el proceso de 15 días y todo, y yo con la seguridad de que todo iba a estar bien. Pero pues no, me llega la sorpresa de que no estaba bien, ¿no? O sea, ¿no? Y pues ya fue donde el Dr. Renni me dijo, ¿sabes qué? O sea, ya. ¿Verdad? O sea, pasa esto, todo está favorable, vas a estar bien, pero sí hay que retirar todo. ¿Verdad? No pregunté mucho por qué, pero no puede quitarme, o sea, ¿por qué no quitarme nada más ahí y todo? Entonces, el doctor sí me explicó y me dijo, mira, por la parte de donde está, que es en el puro centro, entonces me dice como que hay muchos, ¿qué serán? Venitas, conductos, no sé, ¿no? Entonces me dice, lo mejor es retirar, es retirar todo. La verdad, yo le creí al oncólogo, yo creí en él, cuando él me dijo, de una buena cirugía depende todo, todos estamos favorables, pero hay que retirar. Me dijeron, tú al siguiente día vas a salir, así, y yo dije, ah, excelente. Y al siguiente día yo salí y súper bien, únicamente yo creo que una semana fue la semanita más difícil de levantarme, de todo, que me ayudaran a bañarme unos días y todo, pero ya de la primera revisión, yo que el doctor me dijo, o sea, a ver, levanta tu mano esto, lo otro y todo, y me pegó unos estirones el oncólogo, dije, no, pues ya estoy lista, o sea, ¿qué más? O sea, no, no, no me puedo dar el lujo, pues, de quedarme, ¿no? Claudia siempre era una persona triste, preocupada, ¿verdad? Viviendo la vida de todo mundo, estresada, y pues siento que eso nunca, no me ayudó mucho. Sé que las emociones tienen que ver mucho en la salud de toda persona, ¿no? Ahora que vivo y que me siento más relajada, más tranquila, que conozco y que puedo controlar mis emociones, mi mente, digo yo, a la torre, o sea, si yo hubiera sabido esto hace veintitantos años, o sea, cómo me hubiera evitado problemas, sufrimientos, y a lo mejor hasta esto, ¿no? Pero pues también tiene que ver, como me explicó el doctor Rani, lo de la genética, ¿no? Puesto que mi hermana tuvo cáncer cervicauterino, ¿verdad? Entonces, pues, por ahí también puede ser, mi papá también tuvo cáncer. Sí, sí sentí un poquito de nervios, a lo mejor, porque era algo, pues, que yo estaba segura que todo iba a estar bien, y pues resulta eso, pues digo, bueno, ¿qué? Lo que va, ¿no? Lo que sigue. Ahí empezó el proceso. En tres semanas, yo ya estaba en quirófano, yo ya estaba en quirófano, este, todo se prestó muy bien, o sea, los tiempos, se me fue volando ese tiempo, la verdad se me fue volando, no creas que me la llevé pensando, ¿no? En que, ay, me la van a quitar, o sea, llorando, deprimida, esto, te soy sincera, no fue así, Gaby. O sea, no fue así, siempre fue con una actitud muy, muy positiva, ¿no? Muy positiva, y pues con toda la confianza, ¿no? Que me dio el doctor, y pues con la confianza y la fe en Dios, sobre todo, ¿no? De que todo iba a estar bien, y que todo está bien, ¿verdad? Hasta ahorita, puesto que en una semana yo ya andaba manejando, ¿no? Siento que tiene que ver mucho la actitud, o sea, sobre todo, ¿no? O sea, la actitud que tú tomes en, para todo, no nomás para una enfermedad, ¿no? O sea, ahora lo entiendo, ¿no? Pero de ahí en adelante, pues únicamente hacerse sus revisiones, no pasa nada, o sea, no tengan miedo a un diagnóstico o a algo, pues, ¿verdad? O sea, es algo que, como mujer, o sea, lo debemos de hacer, pues, ¿no?